Por un lado, lo que estamos haciendo es dar la continuidad a estas reuniones que estamos manteniendo con los referentes locales de los diferentes rubros, en los cuales, por un lado, estamos tratando diferentes temas, entre los cuales los puntos más salientes es hacer una evaluación de la Feria Internacional de Turismo, nuestra presencia, que realmente ha sido más que positiva, cuatro días de mucho trabajo. Por otro lado, también generando acciones concretas, de las cuales venimos trabajando con las diferentes áreas de gobierno, de prensa y comunicación, también desde culturas, deporte, desde ordenamiento urbano. Estamos trabajando entre todas las áreas planificando acciones concretas para la próxima temporada de verano, pero también ya planificando una serie de acciones comunicacionales pre-verano, que es lo que estamos trabajando juntos. Y la verdad que nos llena de orgullo ver el compromiso de los diferentes actores sectoriales, desde el centro de martilleros, desde las asociaciones de hoteles, desde los gastronómicos, los parques temáticos, las actividades recreativas, los balnearios. Bueno, todos estamos generando y sellando futuros acuerdos importantes donde está el compromiso de nuestro empresariado local para definir diferentes acciones promocionales de cara a la próxima temporada, en diferentes épocas del verano. Y está este compromiso, como todos los años, de trabajar 4 meses de temporada de verano, o sea, potenciar fuertemente también diciembre y marzo, como 2 meses muy tentadores para generar un mayor movimiento, por supuesto, en meses que tradicionalmente no eran los fuertes para el verano. Un buen verano significa también buena temperatura, buena cantidad de público. Ahora, ¿cómo está el sector? ¿Está ávido de entender rápido los nuevos comportamientos? Lo decimos con mucho orgullo y lo estamos tratando en este momento, por eso se han sumado otros actores de la actividad recreativa, de la oferta de servicios recreativa que ofrece el Partido de la Costa. En estos años hemos logrado crecer muchísimo en materia de oferta recreativa que acompañe como valor agregado a nuestro principal atractivo turístico, que es el sol y la playa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hoy ya estamos trabajando, insisto, con las diferentes áreas de gobierno, en generar acciones concretas, promocionales, sumando a la oferta teatral, por ejemplo, que se ha logrado duplicar en relación a otros veranos. Hoy eligen al Partido de la Costa como un centro de locación importante para el desarrollo de diferentes actividades teatrales. También tenemos cines, donde tenemos los principales estrenos de las grandes ciudades que se estrenan simultáneo con el Partido de la Costa, paseos comerciales, todo lo que es la oferta de cafeterías, de restaurantes y de actividades recreativas que en estos años se suman, siguiendo lo que vos bien preguntabas, a un turista que demanda más y mejores servicios. Así que lo que estamos haciendo es unirnos desde la gestión pública, desde el sector privado, desde la comunidad en general, para traccionar todos juntos en este gran desafío que tenemos, que es, como siempre decimos y me gusta decir, el gran partido que tenemos todos los años, que es la temporada de verano.